La Fundación Universitaria Ciencias de la Salud trabaja en un tratamiento con células madre para contrarrestar los síntomas inflamatorios producidos por la COVID-19 y sería aplicado a pacientes en estado crítico. ¿Cómo es el tratamiento, Joana? Sandra, según expertos, ese tratamiento con células madre sería por medio venoso y para personas que no tengan historial médico de cáncer u otras enfermedades infecciosas. El tratamiento con células madre normalizaría el intercambio de gases y reduciría los sedemas pulmonares generados por el COVID-19. Se trata de presentar una alternativa para evaluar el posible efecto de estas células en pacientes con neumonía por COVID. Tienen una capacidad antiinflamatoria documentada, la cual se ha evidenciado en modelos preclínicos y clínicos de lesión pulmonar. Esta alternativa médica busca ser implementada en pacientes que requieran atención en unidad de cuidados intensivos. Se ha documentado que estas células favorecerían la recuperación del distrés respiratorio por diferentes mecanismos, no solamente su capacidad antiinflamatoria. La fundación avanza de la optimización de las condiciones para producir las células de diferentes ejidos, incluyendo cordón umbilical. Este proyecto está sustentado en resultados recientemente publicados por un grupo de investigación compuesto por profesionales de China y Estados Unidos. Buscan evitar secuelas del virus como fibrosis pulmonar. El barrio...